Mi nombre es Romina Valenzuela, yo soy estudiante de quinto año de fonoaudiología. Estoy realizando mi práctica en el Hospital Barrof Luco, donde nosotros intervenimos y evaluamos a pacientes con accidente cerebrovascular, hemorragias y enfermedades neurodegenerativas. Esta experiencia principalmente nos ha aportado para poder aplicar todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido durante los cuatro años anteriores, poner en práctica también las habilidades blandas en cada usuario y poder trabajar en conjunto con otros profesionales, los cuales enriquecen nuestra experiencia como internos.